Buenos días, buenos días, en este vídeo vas a encontrar cómo llegar a Barú, no dejarte robar en Barú y planes para hacer en Barú, hoy vamos para... Me siento raro no estar manejando, me siento raro no estar cargando, pero vamos para Barú Para Barú, esta es una serie de vídeos, porque hoy no estamos acarreando Estamos de vacaciones Acarrear también es difícil, no creían, bajar neveritas, hacer contenido Poner la rampa Administrar la platica Mantener a Bernie y a Braco Estamos en Cartagena Y hoy les vamos a mostrar lo que pueden hacer en Barú El plan lo pueden conseguir desde 35 mil pesos con almuerzo incluido, los llevan Saben que nosotros somos lechigueros, nosotros somos de bueno, bonito y barato Nosotros, hay muchos planes de, ah, que van y que somos fo... No, entonces por ende nosotros estamos recomendando lo bueno, bonito y barato Está llegando la gente, así que vamos con ellos Acompáñenos Llegamos a la parada técnica de la tienda de Barú Cuando uno viene en bus y viene con el tour, hace la paradita, se toma la gaseosita, la cervecita Alquila la nevera y compra todo lo que quiere Si usted viene en carro, pues puede hacer la parada y si no, pues ya va listo para Barú Si viene en carro, mire, viene Llegamos a Barú, miren, cuando contratan muy bien sus planes Nos dijeron que nos devolvían al hotel a las 6 de la tarde y nos devuelven a las 3, o sea que perdemos 3 horas en Barú Por favor, mire, cuando contraten que las cosas sean claras Si van a venir a Barú, vengan solamente a Barú No vayan a hacer ningún tour a playa ni nada de eso No Solamente a Barú Disfruten la playa, además es un tour aparte Si le dicen, ay, el tour del Barú y el acuario, no, haga eso después Siempre pregunten, pregunten precios y lleguen a un acuerdo Cuentas claras, chocolates, pesos En vista de que el tour que nos prometieron no salió como queríamos Tomamos uno alterno que nos ofreció el día del bus Y el cual nos llevó a 3 destinos diferentes El primero, alimentar mapaches en su hábitat natural ¡Ay, qué lindo! El segundo destino fueron las playas privadas del Hotel de Camero Que por sus aguas cristalinas es el escenario perfecto para una buena foto instagrameable En la próxima parada careteamos en la mitad del mar para observar los bellos pececillos Dori y Nemo están acá abajo Dori y... 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 Nemo ¡Qué bonito nombre! ¡Qué bonito nombre! Me llamo Dori Y yo Nemo ¡Nemo! ¡Qué lindo nombre! ¡Bacano el plan! ¡Muy chévere la verdad! ¡Muy lindos! Nos toman fotos, les toman a uno fotos aquí en el lugar donde estamos, miren Aún lo hunden a uno y toman fotos, yo no sé nadar, pero muy bacano Estamos aquí otra vez de nuevo en... ¡Baru! ¿A qué? Playa Blanca En el apartamento en el que nos estamos quedando hay un de uno cerca Y venden aguitas pequeñas, aguas, aguas Y ustedes las pueden llenar de gaseosa o las transportan También les aconsejamos que las compren cuando vengan a Barú Porque aquí consumir es más costoso Igual también se pueden conseguir lo que nosotros llamamos una cava o neverita de esas de Icopor De hecho en la parada que les mostramos las alquilan 29 mil pesos Y las llenan de hielo, hielo potable Y cuando las devuelves te devuelven 12 mil Barú tiene hoteles en los que también se puede pagar la noche o venir Bueno, hay vacaciones, lo que pasa es que sí es un poco más costoso Quilan la mesita, la cama, la chocita La carpa Hay colores Sabores 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 Tamaños Consiguen ceviche Consiguen ostras Consiguen de todo Pero lo que les estábamos recomendando Por favor pregunten, pregunten el precio de cada cosa Un mirador espectacular Además que es en forma de mano Decorada con elementos biodegradables Adicional, esto es un hotel Y el hotel utiliza paneles solares Y resulta que esto hacia el fondo Se llama playa tranquila Playa tranquila Barú Es donde hay menos, menos guachapita Y más fácil Son las tres y media y llevamos de vuelta Si quieren, de verdad, muy recomendado Háganse el tour solo Barú Para que puedan disfrutar la playa Es como irse de la fiesta a las doce de la noche Recomendado como lo hicimos el año pasado Venir en su propio carro Espero les haya gustado estos tips, este día, este nuevo video No se dejen robar, todos los paseos incluyen almuerzo Y si usted es de los que come mucho Llévenme catico, no se lo prohíben Lo pueden entrar a la playa Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido Suscríbete para más huellas